Ahora vamos a presentar al doctor Pequeño Gerardo, que nos viene a visitar, el jefe de dramatología de la Municipalidad de Justora. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Rosendo, para vos y para toda tu audiencia. Bien, visitándolos a ustedes, como hice hoy en la mañana en las radios de la localidad, por un problema que ha surgido en la vecina ciudad de Villa Mercedes y que por la cercanía que tenemos es un buen momento para charlar un poco sobre el tema. Tema de triquinosis, ¿no? En la ciudad de Villa Mercedes ha habido un caso de triquinosis humana que afecta a muchas personas y el foco ya está controlado, ya nos avisaron de la ciudad de San Luis que se ha detectado el origen y ya las personas están en tratamiento y gracias a Dios no hay ninguna persona grave. Pero es bueno recordar a la población que la carne de cerdo nos puede traer algunos problemas, como es puntualmente este que es la enfermedad de la triquinosis, que es un parásito que nos transmiten a nosotros. Gerardo, la gente consume mucho carne de cerdo aquí en la ciudad de Villa Mercedes. Sí, el consumo ha aumentado mucho por el tema del valor de la carne, no que la del pollo, el consumo de carne en la Argentina hasta hace unos años se mantenía 9 kilos por persona por año y casi todo era fiambres y en este momento estábamos pasando los 25 kilos por persona por año con mucho consumo de carne fresca. Entonces eso ha avanzado muchísimo. El pollo pasó de 22 kilos por persona, pasó casi a 50 kilos por persona por año. Lo importante es que la gente sepa que tiene que comprar en los lugares que están habilitados para eso. O sea, las carnicerías de nuestra ciudad, que son controladas, los carniceros por suerte de nuestra ciudad están acostumbrados a tratar el tema de la triquinosis, saben que vivimos en una zona donde es un problema serio, entonces tratan de faenar en el frigorífico local y los otros animales que faenar también hacen los análisis correspondientes. Entonces compremos en las carnicerías habilitadas, no compremos en la calle a los vendedores de productos fiambres, salamines, que están prohibidos en la localidad y que la municipalidad también está abocada a que no se realice esta venda callejera de fiambres. No compren a vecinos o a personas que faenan en la casa y que venden pedazos de carne, partes. Y si uno quiere consumir o faenar un animal para consumirlo propio, tiene todo el derecho del mundo de hacerlo, como si pudiera dar un chanchito y carnearlo y comérselo, arrímese por cualquier veterinario, por la municipalidad, para ver cómo se hace el estudio, cuál es el trámite, que es muy sencillo, es barato, y se evita todo este problema que tenemos ahora con esta enfermedad. ¿Qué pasa con el chancho jabalí? Porque hay muchos chancheros que van a cazar, y bueno, ¿cómo tienen que hacer? Hay una cultura, como muchas cosas que tenemos todos en nuestras vidas, que dice que los chanchos jabalí no tienen triquinosis, y que los lechones tampoco tienen triquinosis. Las dos cosas son falsas, los jabalí también tienen triquinosis, y los lechones también tienen triquinosis. Podríamos decir que tienen el menor porcentaje, pero tienen igual. El señor Jiménez, que es el jefe veterinario de COSAFI de la Gobernación de San Luis, me comentó ya en varias oportunidades que ha habido casos dentro de la provincia de personas enfermas de triquinosis al consumir jabalíes, animales de caza. Claro, porque a veces la gente va a cazar, y bueno, tiene, ¿quién más? Agarra un chancho de eso, puede comer toda la semana, ¿cierto? Entonces no hay ningún problema que consuma esa carne de jabalí, siempre y cuando le haga el análisis, arrímese, como le digo, a cualquier veterinaria, a la municipalidad, que le van a explicar cómo tiene que hacer, y ¡chop! se acabó el problema. Gerardo, ¿cuáles son los síntomas realmente que puede presentar una persona? En los animales, ninguno. Sí. El animal, nosotros podemos criar un cerdito, y va a estar hermoso, va a engordar perfectamente bien, va a estar impecable, y está enfermo y no tiene ningún síntoma. En las personas, los síntomas principales son un aumento de la temperatura, fiebre, diarrea, vómitos, y mucho dolor muscular. Y la mayoría de las veces aparece una inflamación alrededor de los ojos, como una mancha negra alrededor de los ojos. En este caso, los hospitales, ya tanto de Villa Mercedes o de Justo Arag, están acostumbrados a ver casos de triquinosis, entonces son diagnosticados muy sencillamente y rápidamente. Bien, gracias por la información, por supuesto para toda nuestra gente, es importante esto para que tenga en cuenta todo esto que está diciendo acá Gerardo Pequeño, médico veterinario y jefe de gramatología de la Municipalidad de Justo Arag para que tengan cuidado, por supuesto. Exactamente. Muchas gracias y lo mantendremos al tanto de cualquier novedad. En los próximos días trataré de dar una vueltita para hablar del tema de los perros y de las castraciones, estamos trabajando en ese tema, así que unos días más andaremos con ese tema. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.